Bien, estamos en la parte externa del Scotty Bank y la verdad sorprende que hoy día no estén atendiendo y desconocemos cuál es el motivo. Hay que indicar que esta institución bancaria está atendiendo todos los días grandes cantidades de ciudadanos que venían a solicitar sus servicios. Bueno, lo más real es que quizás algún personal haya terminado siendo contactado con el COVID porque eso es lo que suele ocurrir y para mayor prioridad determinan su cierre de atención. No hay comunicado alguno, no están dando ningún tipo de comunicado, no hay absolutamente nada. La gente tiene que utilizar su cajero, su cajero y no hay atención. ¿De dónde está viniendo usted? ¿De dónde está viniendo usted? ¿No sabía que hoy día no atendían? No, no he sabido, yo por eso estoy viniendo. No, tampoco no hay comunicado, ¿no? Ahí, bien, ahí tiene, nada más. ¿Solamente lograría la atención nada más? No hay ningún comunicado. Ahí está, no está bien, no está bien. Ya, pero no les han informado nada. Aparentemente, pues... ¿De dónde viene usted, caballero? Hay mucha gente que está viniendo para solicitar el servicio, ¿no? Pero... Puerta cerrada. Viene el escotiván. Era importante un comunicado, ¿no? Pero no hay... ¿Hay comunicado o no hay comunicado, maestro? No hay. Entonces, solamente utilizar el castero automático, la única solución. No hay comunicado, ¿no? No tienen comunicado. Cerrado. ¿Les ha indicado por qué? Hemos venido a hacer algunos tantes correspondientes, pero no hay ninguna atención, no hay ningún comunicado, ninguna información. Debería colocar un comunicado, ¿no? Es una parte de respeto a los usuarios, ¿no? De la invitación. Bueno, posiblemente lo que sospechamos todos. Algún trabajador debe haber salido un poco contagiado. Quizás tanta gente que también se atiende. Hay una crisis total y lamentablemente una crisis que está esperando el fin de forras, ¿no? Debería haber hecho una situación muy necesaria y debería haber hecho un paro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces estamos viendo que la gente esperaba algún tipo de comunicado, pero no se estaba dando. Esperemos que en las próximas horas y días también se diga, pues, ¿cuántos días va a estar cerrado? Esta institución privada denominada Interbank, que el día de hoy ha sorprendido a sus clientes y a la población con el cierre de sus servicios. No hay ningún comunicado y la gente que viene a solicitar sus servicios no encuentra respuesta alguna.